Pues a escuchar, perdón Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros hicimos del invierno Primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros hicimos del invierno Primavera